A continuación, Soluciones, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Es una realidad que Venezuela atraviesa por una situación difícil, difícil en varios aspectos, difícil en el aspecto social, en el aspecto económico, hasta en el aspecto político. Y esto podría causar algún tipo de enfermedades o inestabilidades en la salud de las personas. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es salud mental, también la salud neurológica, cómo afecta la situación país al venezolano, cómo afecta a la mente del venezolano, al cerebro del venezolano. Todas estas dificultades en lo político, en lo social, en lo económico. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras cuentas en las redes sociales. En todas somos arroba soluciones gb y el día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral soluciones salud mental. Numeral soluciones salud mental. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras cuentas en las redes sociales Twitter e Instagram arroba soluciones gb. También pueden enviar todos sus comentarios a través de mis cuentas en las redes sociales Twitter e Instagram arroba Irla Molina, Irla Molina con H. Por allí también estaremos recibiendo todas sus sugerencias. Si usted quiere pues algún tema que tratemos acá en soluciones, que le demos soluciones. Entonces envíenos esa propuesta a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con la entrevista. Hacemos la primera pausa.